Entonces eso, sí, eso era la historia. Y, corra, sepárense todos, porque algo va para, pues, pero ¿qué han hecho? No, estaba más en un tipo de segmento, porque queríamos aprobar ciencias naturales, primarios, secundarios, cualquier cosa. Pero no pude ir por ahí, y salió mal, y pues, regresó al fin de semana, pues, ahora ya no habrá paz, pero hay un problema. ¿Cuál es? Que los pitufos son como humanos, porque son pitufos, no son, son mis niños. Tienen que desrefugiar, pero y entonces, si somos otras plantas contra zombies, significa que... Tenemos un Crazy Dave, o no, va a ser una de las registras, muy tarde, pero es el 1, hay plantas del 2. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿cuál es el 1? Ellos, Boomerang, entonces ya de Fuego y Bonchoy, y ellos son el 2. Así que, no sé si se puede ver, como, la otra versión de plantas contra zombies, 1, pero, como la edición del 2. Puede ser. Bien. Tiene tacos. Ok. Tiene. El siguiente. Pues... Estos son, es uno, no son dos. Tiene el taco. Listo, ya puede ser. Pero luego, ¿dónde vamos a estar? No sé. Y si, ahí... Tenía algo ahí. Eh, tenía algo ahí. Es... No, porque... Sería como el nivel 4. Entonces, sería el nivel 4. Entonces, va a ser como medio difícil, por eso, de 4 años, pero, 1 o 3, noche. Sí, pero no importa. Aparte, hay uno que hay de piscina. Y los demás son básicos. ¿Por qué me pisa, Drio? Drio. Todos los robots. Ah. Si este es el primer nivel. Pues... No. De hecho, este es el nivel 4. Entonces... Mmm... Ya fue en el episodio anterior. Y a continuación... Y entonces, cuando va a recibir... Ay, me hizo la partida. Me hizo la partida. Trampa. Pero que sea, justamente, el fin. Ya que traiciona a su... A su mascota del fin. Sí, que haga trampa ahí. Y que haga... Que sea como un... Abonchurri. Pero ya pisa en el flor. Bueno, eso no sé por qué vaya. Ok. Bueno. Entonces... Ok. ¿Cuándo va a empezar a corregir la partida? O sea... Ya se tarda mucho. Ya todos estamos preparados. Pero ya se tarda demasiado. Por eso a mí estamos esperando. Muchísimo. Más de... Mucho tiempo. Más de 5 minutos. ¿Verdad? Sí. Creo que poquita más. Ok. Bueno, Boomerang, dile... Te enfermaste porque estás azul y verde. Sí. Pues dile a Chrissy Day que... Ya me hizo la partida. Ok. Boomerang. Ya me hizo la partida. Listo. ¿Cuál va a ser el primer zombie? No sé. Esto lo sabremos. Oye. Y obviamente... El del plan... Vamos a hacer el plan de que... El zombie con el fin de que Trisha no va a ser mascota del fin. Tiene que ir contra el brocho. Ya sin ningún trampa. Pero... Es perfecto. Pero... Y a Chrissy Day. Esa no se perdió. Vamos a mandarlas. Ok. Y a ver si la escuché. 1, 2, 3. No. Eta. Eso fue... ¡Tiene que ir contra mi favorito! ¡Vamos! No sé por lo tanto. Sí. Lo va a experimentar este. Especialmente. Louitas. Ya no vamos a tener muchas gracias. Sí. Eso es verdad. ¡Vamos! 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 ¿Qué son mis suegros? Qué miedo, pegar con Sony, serán los amigos, pero por culpa de los seres bombos. Pues ser el barbón, ya somos enemigos, todos los tienen que completar los 50 niveles para poder ser amigos otra vez. Lo hacemos ya rápido. Sí, y tú también. ¿Pero caminamos? ¿Entonces sí podemos ir a matarlos? Sí, 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 sí. ¿Quedan sonidos? ¿Quieres mal? Nada, sí. Se ha convertido en Sunstein Ráximo episodio Solo es que no hay que matar Hay que utilizar los clientes No, necesito un cliente No se olvide de aquí Pero va a ser del 2 Bueno, pues ya En vez del planto, llegan 6 antes Reflucionan Si no, no voy a ser testigo aquí tampoco Con el... No se que planta, pero no se Cuenta como quiera Pues hay que... De que pum 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 Bueno, es que no va a ser de los próximos Pero... Ok Y... Bueno, yo te... Viste que tienes... Ocho a mi Creo que ya sé Por aquí Sí, creo que ya sé Por aquí Por aquí Es un Sunstein Es un Sunstein Todo... Bueno, por la pena Para ella Cuarenta y seis días después No... No, no Vida real Solo de... Esta serie Sí, hemos completado Los próximos meses Y pues... ¿Puedo ir a completarlo Para poder... Cerrar los próximos Sí, cierto Sí... Sí... No... Chica que yo con el nube Chiquito con el nube Chuuuuuuuuuuuuuuu Chuuu... 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 Hola, pero mis mejores sonidos son los cuadros. Así dicen mi hermano Nergé de Blasco Zumbis 2. Ya, de casi que madre, Blasco Zumbis 2. Porque tú también eres de Blasco Zumbis 2. Entonces, sí. Ajá. Bien.